Barney y sus amigos Barney nos enseña muchos juegos divertidos El ABC y el 1-2-3 también son sus amigos Barney viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crecen fantasías Hoy presentamos... Trenes Me encanta buscar sombreros Sí, a mí también. Hay unos increíbles, ¿verdad? ¿Cómo me veo? ¡Muy bien! ¡Miren! Este sombrero es enorme ¡Claro que sí! Otro sombrero ¡Miren lo que encontré! ¡Un bolso! ¿Qué les parece? ¿Cómo me veo con esta? Cuando sea grande, quiero ser jugador de béisbol ¡Qué bien! ¡Adivinen lo que yo quiero ser! ¡Una doctora! ¡Cierto! ¿Tú qué quieres ser, Julie? Mmm... ¿Qué es lo que quiero ser? Lo que quiero ser Lo que quiero ser Lo que quiero ser Cuando crezca y sea mayor Lo que quiero ser Lo que quiero ser Es una gran vaquera, sí señor Lo que quiero ser Lo que quiero ser Es un granjero Es un granjero Uno, dos, tres En mi trabajo Me voy a divertir Lo haré con cuidado y responsabilidad Y cada día voy a dar lo mejor Cuando crezca y sea mayor ¡Doctora! ¡Vaquera! ¡Jaja! Jugador de béisbol ¡Jaja! 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 Cuando sea mayor Creo que voy a ser maquinista de ferrocarril Conducir el tren por los rieles Tocar el silbato ¡Jaja! ¡Oh! ¿Ya llegó el tren? ¡Ya llegó el tren! ¡Ya llegó el tren! ¡Oh! ¡Quiero ver el tren! ¡Hola! 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 ¡No puedo ver el tren! ¿Dónde está el tren esto? ¡Sí! ¡No vi el tren! ¡Y quiero ir a pasear! ¡No fue un tren lo que oyeron! ¡Fui yo! ¡Escuchen! Fíjense que había llegado la sorpresa ¿Sofie? ¡Sí, sí! ¡Llegará hoy en un tren! ¿En un tren? Los trenes no pasan por nuestra escuela ¡Oh! Si usamos nuestra imaginación Tal vez pasen por aquí ¡Sí! ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¿Escucharon eso? ¡Sí! ¡Claro! ¡Es fantástico! ¡Es un tren! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! 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 Estación del tren! ¡Vamos! 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 Lo visto pasó un tren por aquí y dejó algo. ¡Uy, esos juguetes son fantásticos! ¡Ah, ya lo creo! ¡Qué pena que no hayamos visto el tren! ¿Esta es la sorpresa que dijiste que llegaría hoy, Barney? Bueno, no exactamente. ¡Vamos, hermanita! Podemos jugar con estos juguetes en el salón. ¡Uy, está bien! ¡Déjame ayudarte, Piché! ¡No, no, no, no! ¡Ponlos en mis brazos! ¡Yo los llevaré! ¡Está bien! ¡Con cuidado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah, cuidado! ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Cinco! ¡Y a esos, hermanita! ¿Ah, estás seguro de que no quieres que te ayude Baby Bob? ¡No, gracias! ¡Puedo llevarlos yo solo! ¡Ah, está bien! ¡Qué tiradero hice! ¡Lo siento! Por lo visto, sí necesito de tu ayuda, hermanita. ¿Quieres llevar algunos de los juguetes? ¡Por supuesto, Piché! ¡Que ayuda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, Piché! ¡Muchas gracias, Piché! ¡Muchas gracias, Piché! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Kenneth! ¡Cayeron por todas partes! ¿Listos para irse? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Entonces yo abriré la puerta! ¡Muchas gracias, Piché! ¿No es de qué? ¡Adelante! ¡Gracias, Bunny! ¡Ah, gracias a ti, Baby Bob! Todavía no puedo creer que pasó un tren por el patio. Y ni siquiera lo vimos. ¡Ay, tal vez veamos al siguiente! ¡Ojalá! Oigan, ¿qué fue eso? ¡Vienen a la casita del árbol! ¡Ah, no! ¿Por qué nos subimos a ver? ¡Ah! ¡Sí, vamos! ¡Ah, es Juan! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Hola, Juan! ¿Qué estás haciendo? Tocando la trompeta. ¿Quieren jugar? ¡Seguro! ¡Marchemos con la banda! ¡Tomen un instrumento! ¡Sí, vamos! ¡Veamos qué instrumentos tenemos! ¡Ah, yo quiero tocar la trompeta! ¿Qué voy a ver? ¡Así, muy bien! ¡La banda está! ¡La banda está! ¡Tocando ya! ¡Tocando ya! ¡Marchando alegre! ¡Sin parar! Oigo sonar los instrumentos Y siento ganas de bailar ¡Wow! ¡Esto es muy bien! ¡Lap! ¡Fuu! ¡La banda está! ¡La banda está! ¡Tocando ya! ¡Tocando ya! ¡Marchando alegre! ¡Sin parar! ¡Oigo sonar los instrumentos! ¡Y siento ganas de bailar! ¡Oh, eso es! ¡Avolante, mamá! ¡Muy bien! ¡Fue muy divertido! ¡Vamos a tocar más canciones! ¡Pero, ¿qué tocamos! ¿Qué les parece el puente de Londres? ¡Ay! ¡Qué es la idea! ¡Qué es la idea! ¡Qué es la idea! ¡Primero! ¡Oh! ¡No, yo pedí primero! ¡Vinché! ¡Y otro que los juguetes! ¡Yo te ayudé a cargar los juguetes! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Qué está sucediendo allá abajo? ¡Será mejor que vaya a ver! ¡Regreso enseguida! ¡Vamos a trabajar! ¡La camisa! ¡Ya te lo dije, manita! ¡Voy a ser el maquinista! ¡No, yo lo seré! ¡Y siempre te sales con la tuya porque eres la más chica! ¡No, tú lo haces porque eres el mayor! ¡Oh, BJ! ¿Baby Bob? ¿Qué les pasa? Hicimos un tren de circo y quiero ser el maquinista ¡Pero Baby Bob también quiere serlo! ¡Y no es justo! ¡Oh! ¿Y no hay otra cosa en el tren que te gustaría ser, BJ? ¡No! ¿Y tú, Baby Bob? ¡No! Bueno, tal vez sea divertido que uno de ustedes sea el conductor El maquinista maneja el tren Pero el conductor le dice al maquinista cuándo salir y parar Y el conductor también grita ¡Todos a bordo! ¡Está bien! ¡Entonces yo seré el conductor! ¡No, yo quiero ser el conductor! ¡Ay, que no hay forma de que los dos puedan ser el maquinista y el conductor! ¡Oh, oh, ya sé! ¡Ya sé! ¡Podemos turnarnos! ¡Ah! ¡Sí, es una gran idea, hermanita! Tú serás el maquinista un rato y yo seré el conductor Después cambiaremos el lugar, ¿sí? ¡Me parece bien! ¡Oh, muy bien! Aquí está el conductor en el pequeño cabús rojo Siempre es el último carro del tren ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¡Ya salen! ¡Corre el cabús! 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 ¡Corre el cabús atrás del tren! ¡Tren, tren, tren! ¡Por los rieles! Sonando tra 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 Corre cabús atrás del tren Ahora te toca el tisera en la quine y sabe bien Corre cabús Corre cabús Corre cabús atrás del tren Por los cielos Sonando tra 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 Corre cabús atrás del tren Corre cabús atrás del tren ¿Qué es Barney? ¿Qué es Barney? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡También es divertido! ¡Bien me encanta! ¿Qué eres Barney? ¿Estás haciendo el ruido de un verdadero tren Barney? Pero es que yo no estoy haciendo ningún sonido Baby Boop Parece que ahí viene el tren Creo que sí, vamos a ver ¡Vamos! ¡Oh carajo es un tren! Estoy ansioso por verlo, ¡qué maravilla! ¿Tú no viste el tren Barney? ¿No lo vieron ustedes? ¡No! ¡Miren todo lo que dejó el tren esta vez! ¡Oh! ¡Fruta deliciosa y verduras! ¿Esta es la sorpresa que esperabas Barney? Bueno, no era exactamente esta Pero es una agradable sorpresa ¿Cuál es tu razón principal para comer frutas y verduras Barney? ¡Ah! ¡Las frutas y las verduras ayudan a mantener saludable el corazón igual que el ejercicio! ¡Oh! ¡Mi ejercicio favorito es saltar! ¡Sí! ¡Ah! ¡El mío también! Salta, 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 salta Hay una bebita que es muy feliz, siempre está muy divertida Todos le dicen bien y le encanta faltar ¡Una, dos, tres! Hay una bebita que es muy feliz, siempre está muy divertida Todos le dicen Baby Bob y le encanta saltar ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Y me encanta bailar! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Mírame! ¡Bien, hermanita! ¡Bien, muy bien! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una canción contra dimensión! ¡Mas debes estar saltando! ¡Uuu! Porque cuando saltas decimos bien ¡Igual que Baby Bob! Saltando con Baby Bob ¡Uu! 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 ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Saltando con Baby Bob! ¡Uu! 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 Estos carros del ferrocarril se ven diferentes! Y lo son, Kenneth. Este se llama carro de pasajeros. Tiene asientos para las personas y ventanas para que se puedan asomar. Y este es un furgón. Es donde el tren lleva una carga, como estos juguetes. Caracoles, este carro lleva un tractor encima, Barney. ¡Ajá! Es un vagón plataforma, BJ. Y este es el pequeño cabús rojo. ¡Chau, chau, chau! ¿El tren que va a traernos la sorpresa se verá como este? Oh, posiblemente, Tosha. No quiero perdérmelo otra vez. Vamos a quedarnos a esperar. ¡Oh, es una súper estupenda idea! Podemos esperarlo en la estación del tren. En la estación del tren. En la estación del tren. Temprano en la mañana. Temprano en la mañana. Veo a los trenes panzoncitos. Veo a los trenes panzoncitos. Al arrancar. Al arrancar. Veo al maquinista. Veo al maquinista. Mover las manijas. Mover las manijas. Pof, pof, tu, tu. Pof, pof, tu, tu. ¡Vámonos! 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 En la estación del tren. Temprano en la mañana. Veo a los trenes panzoncitos. Al arrancar. Veo al maquinista. Mover las manijas. Pof, pof, tu, tu. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pof, pof, tu, tu. 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 ¡Vámonos! Barney, me parece que hago un tren. Tienes razón, yo también lo oigo. ¡Sí, es verdad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, no lo veo! ¡Miren! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Mirante! ¡Vamos a verlo! ¿Qué tal? ¡Hola, Estela! ¡Hola, Estela! ¡Hola, Estela! Me gusta mucho tu traje. Gracias, Tosha. Así es como se visten a veces las mujeres que viven en Escocia. Estuve allá contando algunos de mis cuentos favoritos a los niños. ¿Este no es la sorpresa que nos iba a traer el tren Barney? ¡Exactamente, Kimmel! Hablando de trenes, leí una historia maravillosa sobre trenes el otro día. ¿Nos la cuentas, por favor? ¡Con mucho gusto, Baby Bob! ¡Y esta es la historia de la pequeña máquina que podía! ¡Oh! ¡Todo lo que necesito para ayudarle a contar la historia! ¡Oh, baby! ¡Qué bueno! ¡Chu, chu, chu, pof, pof, pof! ¡Dindón! ¡Dindón! ¡Un pequeño trencito corría por los rieles! ¡Era un tren feliz! Sus carros iban llenos de cosas buenas para los niños y las niñas. Había animales de juguete, muñecas y el payasito más gracioso que se puedan imaginar. Había cartos llenos de juguetes, rompecabezas, libros y todo lo que puede desear un niño o una niña. Pero eso es todo. Algunos estaban llenos de cosas deliciosas que pueden comer los niños y las niñas. El pequeño tren llevaba cosas maravillosas a los niños y a las niñas del otro lado de la montaña. De pronto, se detuvo. Trató y trató, pero sus rueditas no daban vuelta. En ese momento, una linda máquina nueva pasó por ahí. El pequeño payaso le pidió ayuda, pero la linda máquina contestó. ¿Yo jalarte a ti? ¡Claro que no! ¡Soy máquina de pasajeros! Y se fue resoplando. ¡Qué triste se puso el trenecito y todas las muñecas y juguetes! Después, una vieja máquina oxidada pasó con dificultad. Las muñecas y los juguetes le pidieron su ayuda, pero la vieja máquina oxidada susurró. Estoy tan cansada que no puedo ni tirar de un trenecito como tú para subir la montaña. Y se alejó con dificultad diciendo, ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Las muñecas y los juguetes estaban a punto de llorar. Entonces, pasó por ahí una máquina azul, una maquinita muy pequeña azul. Llegó Chucu Chucu Chú por ahí. ¡Oh, pequeña máquina azul! ¡Por favor, por favor, ayúdanos! Dijeron los juguetes y las muñecas. No soy muy grande, dijo la pequeña máquina azul. Jamás he pasado por encima de la montaña. Pero pensó en los niños y niñas buenas que vivían al otro lado de la montaña y que no tendrían juguetes. Y entonces dijo, ¡Creo que puedo! ¡Creo que puedo! ¡Creo que puedo! Y se enganchó al pequeño trene. Y tiró, y jaló, y jaló, y tiró. Y lentamente, 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 comenzaron a moverse. Pa, 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 chuchu, chuchu, hizo la maquinita azul. Creo que puedo, 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 creo que puedo Por fin llegaron a la cima de la montaña y vieron la ciudad ¡Ula, ula! gritaron todos Los buenos niños y niñas de la ciudad se pondrán tan felices porque nos ayudaste Por la dosa maquinita azul La maquinita azul se sonrió, parecía decir mientras caminaba por los rieles bajando la montaña Sabía que podía, sabía que podía, sabía que podía, sabía que podía, sabía que podía ¡Muchas gracias! Me alegra que les haya gustado Ay, es una de mis historias favoritas Mía también, Barney ¡Oh cielos! Se me ha hecho demasiado tarde Prometí contar historias a otros niños esta tarde, debo irme Así que como dicen en Escocia, ¡ta-tá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Adiós! 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 Siempre es divertido cuando Estela nos visita Fue una linda sorpresa, Barney, gracias ¡Ah, no hay de qué! Sabía que les gustaría ¿No sería divertido trabajar en el ferrocarril? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! Todos los días trabajo en el ferrocarril Sobre rieles martillando veo el tiempo transcurrir Puedo escuchar el silbato cuando me voy a levantar Puedo escuchar el silbato que empieza a gritar ¡Il sí! ¡Oh! 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 Comienza a sonar, empieza a gritar El silbato silba sin parar ¡Comienza a sonar! ¡Empieza a gritar! ¡Silva sin parar! ¡No hay de qué! ¡No hay de qué! ¡No se preocupen! ¡Bani! ¿Recuerdas que la maquinita no dejaba de decir? ¡Creo que puedo! ¡Creo que puedo! ¡Claro que lo recuerdo, Tusha! ¡Bueno! ¡Nosotros te queremos con un gran abrazo! ¡Con un gran abrazo! ¡Con un gran abrazo! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Yo también los quiero mucho! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Somos una familia feliz! ¡Con un fuerte abrazo y un beso me dirás! ¡Mi cariño es para ti! ¡Te quiero yo y tú a mí! ¡Nuestra amistad es lo mejor! ¡Con un fuerte abrazo y un beso te diré! ¡Mi cariño yo te doy! ¡Adiós, Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te deshidraten de tu tarea! ¡Adiós! 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 ¿Qué tal, amigos? Es hora de Barney dice... ¡Adiós! 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 ¡Hola de nuevo a todos mis amigos! ¡Me alegro de que hayan venido a jugar! ¡Nuestra diversión y aprendizaje nunca terminan! ¡Esto es lo que les vine a enseñar! Imaginar lo que quieres ser cuando seas mayor es mucho más divertido cuando usas una gorra. ¿Tienes gorras graciosas que puedas usar cuando juegas con tus amigos? BJ trató de llevar los juguetes solo, pero aprendió que a veces es mejor pedirle a un amigo que nos ayude. BJ y Baby Bob querían ser el maquinista del tren al mismo tiempo, pero se divirtieron más cuando se turnaron. Las frutas y las verduras son tan sabrosas y son muy saludables. Tocamos música y marchamos con la banda, y hasta hicimos ejercicio saltando con Baby Bob. Y no olviden la historia de Estela sobre la maquinita azul que no dejaba de repetir. Creo que puedo, creo que puedo. Ay, llevaba juguetes y pudo subir la montaña para llevárselos a los niños. Y recuerden, los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! Este programa fue grabado en Solamex Doblajes en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!